Porque en realidad de lo que se trata es de darle un giro medioambiental a esta PAC, pero lógicamente que ese giro medioambiental se puede hacer manteniendo la rentabilidad de las explotaciones. Es decir, se paga a los agricultores o a los ganaderos por llevar a cabo esas prácticas que son buenas para el clima y para el medioambiente, para el suelo de su explotación, para reducir el uso de inputs y le remuneramos, le remunera la política agrícola común por esas prácticas. Con eso, ¿qué es lo que logramos? Que de todo el gasto de la política agrícola común, el 42% de ese gasto sea un gasto medioambiental.